Bienvenidos al Top 5 Jugadas de la Semana. Antes que nada, a los que les interesa participar, lo único que tienen que hacer es subir el clip a Youtube y pasarme el link por medio de Instagram o Twitter que estará en la descripción de abajo. No olviden suscribirse y pueden seguir el canal de Twitch para stream en vivo. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos la próxima! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Garra un arma y matalo! ¡Estoy buscando, piña! ¿Pero no hay que...? ¡Dos, muertos! ¡Estoy buscando, piña, adentro, piña! ¡Dolca! ¡Estoy jugando, son todos los que tengo! No lo vi, pero pararon. No, pararon, pararon. Me andé a escalar ahora. ¿Lo viste? Si, te pegué. ¿Dónde está, boludo? Murió. ¿Listo? Si, me lo cae siempre. Un día de la corin. ¡Ah! ¡Tirame, tirame, tirame! ¿Lo viste? Te bajé. ¿Lo viste? Bueno, va. Cúrame, cúrame por favor. ¡Ah! Te lo sabía que estaba ahí. Tal vez que... va, que me está curando. Ahí viene un caño. ¿Listo? No. Ya, p... Estaba diciendo, eh, que yo le dije. Si, le hiciste basta, cúrame. Apenas lo toque vos a hablar, ¿verdad? Qué bueno que hicimos. Eh... Acá y abajo. Y no se corte el paracaída, tuvo media hora colgado el tipo hijo de puta, la concha de la lora. Ojo. Qué tonto de mierda. Qué tonto de mierda. Ay, huele. Qué tonto de mierda. ¿Está bien? Concha el olor ¡Ahí de puto! Bueno, ahí me suicido yo también Están todos ahí después de correr Yo no tenía arma No, yo agarré un arma mili Me agarré un pago de cerca Con pistola me hizo de bomba ¡Surprise, motherfucker! ¡Fuck! ¡Ajú, fúj! ¿Dónde se le pusiste también? ¿Dónde se le pusiste? ¿Dónde se le pusiste? ¡Ajú, fúj! 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 Gracias.